¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Jailin y Anuel parecen que juegan a las escondidas, todo apunta a que no están juntos, pero sus publicaciones dicen que si lo están, el intérprete de leyenda ha dicho que quiere un giro a su vida. No es claro a qué se refiere con eso, pero tendría que ver con la bichota. Al mismo tiempo que la bebecita Karol G reveló que puede darle una segunda oportunidad. El Boricua dio pistas de una nueva canción dedicada a ella. Además, una foto se hace viral en las redes sociales, pues para muchos se tratarían de la confirmación de que Karol G y Anuel están juntos de nuevo. En los últimos días, las redes se inundaron con el rumor de que la pareja de Chivirico se están divorciando. Las alarmas se prendieron después de que los artistas no volvieron a aparecer juntos en sus redes sociales, y Jailin la más viral cerró de un momento a otro su cuenta de Instagram. Pero también antes de esto, el Boricua dio pistas de que algo no estaba bien en la relación, pues a través de un comunicado, dio las razones por las que tuvo que aplazar la gira que tenía en Estados Unidos, y por sus palabras muchos responsabilizan a Jailin. Siendo responsable primero con ustedes, y en un marco personal, he estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar baterías y enfocarme en reestructurar mi vida personal. Familiar y profesional, con el enfoque de acabar mi próximo álbum, que no he podido terminar debido a la gira en Europa, fueron las palabras de Anuel en su comunicado, en donde asegura que se enfocará su álbum. Pero el que haya dicho que va a reestructurar su vida personal, para muchos de sus seguidores significó que hay un conflicto con la dominicana. Días después, la bichota despertó las esperanzas de quienes quieren que la bebecita y el boricua vuelvan, pues en una entrevista se refirió a Anuel de forma cariñosa, además de asegurar que no tiene problemas en dar una segunda oportunidad. Y es que también, cabe recordar que cuando Anuel anunció su ruptura con Karol, aseguró que en algún momento podrían volver, y al parecer ese momento ha llegado. Hace pocas horas Anuel subió una historia, en donde se muestra en un estudio de grabación, escuchando lo que sería una nueva canción para su próximo álbum, pero lo que impactó a sus seguidores, fue que al finalizar el video, parece que dijera, Dulce Carolina. Ahora internautas comentan que Anuel estaría tratando de recuperar a la colombiana, dedicándole una canción, pero tal parece no va a ser necesaria, pues en las redes ya está viral una supuesta fotografía en donde se puede ver a los bebecitos juntos de nuevo. Según se rumora, los bebecitos aprovecharon su visita a Puerto Rico, Anuel para promocionar sus nuevas zapatillas, y Karol G para gestionar su próximo concierto en el Estadio Irán Virtorni se encontraron, y ahora sus fanáticos se encuentran a la expectativa de una reconciliación. Sin embargo, por otro lado, hay quienes dicen que Anuel en su historia. En verdad se está refiriendo a dos distritos de su país natal, Santurce y Karolin, por lo tanto estaría dedicando su canción a la gente de este lugar. Como también otros dicen que la imagen viral es editada. Pero ¿tú qué opinas? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.